La Fundación Buenos Aires 21 nos envió en las últimas horas un informe que realizan todos los meses, en realidad un informe de coyuntura económica y más allá de leerlo, le vamos a pedir a uno de sus integrantes no sé si todavía sigue siendo el presidente, pero si no lo es debe ser seguramente el vice o el secretario general que nos lo cuente para poderlo expresar a través de la radio Doctor Juan Carlos Bacareza, ¿cómo le va? Buena mañana Buena mañana, ¿cómo están ustedes? Claudio, un gusto Bueno, lo mismo digo, estoy viendo... Todavía sigo siendo presidente del Comité Geocultivo Bueno, muchos años ya, ¿no? Sí, cumplió 25 25 Bueno, doctor, a grandes rasgos, descríbanos ese informe de coyuntura económica que, bueno, yo estoy viendo en este momento a través de la pantalla, ¿no? Sí, este informe está basado en toda la parafernalia escuchada en los últimos tiempos en economía sobre la posibilidad que Argentina adopte la dolarización de su moneda Es decir, perder la moneda nacional y bien pasarla por el dólar Entonces, este es un trabajo que se le ha encomendado al doctor Carlos Ragonesi y, bueno, lo ha hecho que sea secretario del Comité Ejecutivo y ha hecho un trabajo muy interesante con datos que teníamos nosotros y en este trabajo se demuestra como sería impertinente, inconveniente y todas las cuestiones que no serían lógicas en reemplazar la moneda nacional en este caso por el dólar o por cualquier moneda En primer lugar, se demuestra con datos fehacientes de determinado tipo de países que allá por la década del fin de los 90 del principio del 2000 el TBI de determinados países y su circulante Para poner dos ejemplos Japón tenía 4.704.000 millones de dólares de TBI Sin embargo, lo que tenía en circulación era 5.428.414 Es decir, tenía una relación entre la monetización y el PBI La moneda circulante era superior al PBI Lo mismo pasaba con Inglaterra que era casi igual Sin embargo, Japón tenía 0.61 de inflación anual e Inglaterra 2.20 Esto demuestra que a pesar de que los seguidores del monetarismo entienden que la inflación es producto de emisión monetaria de medida Esto demuestra que no es así ¿Por qué? Porque en estos dos países, en esa época El dinero circulante era superior a su PBI Y la inflación era muy baja Después se demuestra que en la Argentina En esa misma época Donde estábamos uno a uno Argentina tenía En teoría no emitía Porque emitía si entraba un dólar al Banco Central Y si alguien compraba un dólar Se compraba la base monetaria Sin embargo, Argentina tenía 1.60 de inflación minorista De costo de vida Y 6% de mayorista Esto demuestra Que la inflación en la Argentina Puede ser que tenga una causa monetaria Pero en realidad lo que tiene la inflación en la Argentina Es una inflación de tipo estructural Se demuestra en el trabajo Que cuando Brasil en ese momento devalúa Y nosotros estábamos en el uno a uno Tuvimos un problema gravísimo Porque nos volvimos tan caros Que no podíamos exportar a Brasil Entonces, en realidad Más allá del uno a uno Y de la no emisión monetaria Que tenía en aquel momento El doctor Cavallo La inflación en la Argentina Existía No era muy, digamos Era controlada, pero existía Y que cada vez que se tocaba Alguna variable en uno de los países Con los cuales nosotros Teníamos relaciones comerciales muy profundas Dejábamos a la Argentina fuera de foco Traduzcamos al lenguaje popular ¿Qué significa una inflación estructural? Una inflación estructural es aquella Que se produce más allá Del movimiento de la masa monetaria Puede ser por devaluación Que aumentan los precios Por monopolios oligopolios Por las tarifas Por la tasa de interés Por la puja distributiva Entre salarios Y Con el sector empresario Digamos Hay causas que no tienen Nada que ver con la emisión monetaria Cuando hay una puja distributiva Hay una puja distributiva Cuando hay un aumento de petróleo A nivel internacional Aumenta Miren que fácil es ahora Explicarlo ¿Qué tiene que ver Si no hay emisión Con el aumento del petróleo A nivel internacional? Usted puede no tener emisión Y aumenta el petróleo Y lo aumenta en dólares Y eso va a los costos Correcto Y no hay emisión No sé si me entiende Claudio Sí, sí Perfectamente Es un tema estructural Los argentinos Históricamente Nos hemos criado Y mal criados Conviviendo Con la inflación ¿A qué se lo atribuye esto? Digamos Que sea un mal crónico Para nuestra Argentina Nosotros vivimos con inflación En muchos años Otros Fue más atemperada Pero la problemática Que tiene La psicología Y la cultura nacional Es la que implementa El gobierno militar En el año 76 De la mano De uno de los oligarcas Más importantes Que tuvo La República Argentina Es el Don Martínez Dios Que viene de una familia Que ya Este Había hecho Sus primeras armas Con los ingleses En la primera invasión inglesa Porque su Su tartarabuelo Fue nombrado Por Por el General Bérefor Como Este Administrador de aduanas Así que Imagínense De dónde viene La situación Ese esquema De 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 Militar En la parte Económica Es un Un esquema De 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 Ponerlo financiero Sobre la Producción De tener una apertura Indiscriminada De 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 la Economía Y de De atacar Profundamente Este El esquema El esquema De la Industrialización Nacional ¿Qué provocó eso? En el momento En el momento Que el esquema Se rompe Este Todo El que pudo Cuando se Sigó El ministro Lo siguió De la 20% Y dijo Que apuesta Al dólar Pierde Imagínense Que el que apostó Al dólar Ganó No perdió A partir de ahí Hay una conciencia Total Sobre Que Sobre Durar De las De los Esquemas Económicos Financieros Que Que se Desarrollaron Inclusive En la Democracia Y Tener Solamente Como Visión Que Se Conserva Se Conserva El valor De lo que uno Tiene En moneda Extranjera No solamente Dólar Dólar Puede ser Libra Estelena Cuando apareció El euro El euro O Este En esquemas Como dicen Este Ahorro Ahorro En abrillos Esto fue Es un problema Cultural Pero perfectamente Por último Quienes hacen negocio En periodos Inflacionarios Digamos Porque algún Ganador de la inflación Tiene que haber Si En un En un Proceso Inflacionario Indudablemente Ganan aquellos Que tienen Sus ahorros Puestos En moneda Extranjera Y aquellos Que pueden Volver Los mercados Con su producción Perdemos Lo que tenemos Sueldos fijos O Honorarios Y un Temita Que tiene Si usted me Permite Claudio La Dolarización Que es el Tema Nos ataría Al Al esquema Maniqueo De Estados Unidos No podríamos Emitir Moneda Teníamos Que estar De acuerdo A lo que Estados Unidos Maneja Esa moneda Si emite Porque emite Si no emite Porque no emite Si sube las tasas Porque sube las tasas Si baja las tasas Porque baja las tasas Y otro problema Gravísimo Si Tuviéramos Todo el dinero En dólares El sistema bancario Argentino Mundial Se maneja Por encajes Uno Deposita Una parte Queda Al resguardo Para volver Y otra Se presta Cuando lo hacemos En moneda nacional Si llega a haber Un problema El banco central Emite Se la da Al banco Y el banco Resuelve Sus problemas Imagínense Si llega a haber Un problema Y Nosotros De los depósitos Vía encaje Generamos moneda virtual Generaríamos Dólares virtuales Como hubo En la época Del doctor Cavallo Porque se depositaban En dólares Y se prestaban dólares Se prestaban dólares Que son numerarios Que nosotros no teníamos Por eso Cuando la gente Fue a buscar Sus valores No estaban Estaríamos Al arbitrio De lo que haría Estados Unidos Con su economía Con su misión Con su deflación Con su intuación Y con lo que fuera No podíamos manejar nada Imagínense Lo que le pasó A Grecia A Portugal Y a los países Y a los países Que están Aferrados A negro Grecia Podría haber salido Si tuviera una moneda Propia Una de graduación Por lo menos Transitoria No lo pudo hacer Entonces Los ajustes Se hubieran Si habría que hacer Ajustes Serían Recontra Violentos Y uno perdería La autoridad Monetaria Como El artículo Lo dice La moneda Es soberanía Lo dijo El doctor Aguileta Eso La moneda Soberanía Nosotros Lo que tenemos Que tener Es un esquema Económico Que Valorice De nuevo Nuestra moneda Y que eso Se va a hacer En la medida Que Argentina Tenga un crecimiento Industrial Un crecimiento Tecnológico Un crecimiento Desde el punto De vista Técnico Y un crecimiento Desde el punto De vista De conocimiento Donde se vuelva El país fuerte Genera una moneda fuerte Muy bien Doctor Bacareza Que tenga Una buena jornada De martes Muchas gracias Muy amable Como siempre Gracias a ustedes Muy amable La credibilidad En la información Se mide Por su trayectoria De lunes a viernes El primero de la mañana Con Claudio Ponce de León El primero de la mañana 100% periodismo 100% periodismo Gracias.